Hermanos, llena, pero siempre y cuando que estén fuertes. El Espíritu de Dios llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser. Ven, llename, llename, llename con tu presencia. Lléname, llename con tu poder. Lléname, llename con tu bondad. Espíritu de Dios. Toma mi vida. Toma mi alma. Toma mi ser. Espíritu de Dios. Toma mi vida. Toma mi alma. Toma mi alma. Ven, llename, llename, llename con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu bondad Lléname, lléname con tu amor Ven a mi vida, ven a mi alma Ven a mi ser, Espíritu de Dios Ven a mi vida, ven a mi alma Ven a mi ser Ven lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu bondad Vivo sin rumbo Vivo sin alma Vivo sin luz Si Dios no vive en mí Vivo sin rumbo Vivo sin alma Vivo sin luz Ven lléname, lléname, lléname Lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu bondad Si Dios no vive en mí Lléname, lléname con tu bondad Lléname, lléname con tu bondad ¡Gracias!